Y Sanagi, como ya te lo había dicho antes, el odio no te llevará a ningún lado Nuestro padre nos tocó con un enorme poder ¿Cómo es que una criatura como tú se atreve a desafiar a los dioses? Es imposible que puedan derrotar a los dioses ¿De verdad quieres pelear? Parece que el temperamento de Susan nunca cambiará Fuera de mi camino, no tengo la intención de enfrentarme a sus tan débiles ¡Qué mala suerte! ¡Voy perdiendo en esta pelea! Mientras pelee con toda mi fuerza estando en la transformación más poderosa, les prometo que no perderé Esto, jamás te lo perdonaré